Buenas a todos seguimos con Dinastiiii Muy bien bien que este inmediaval Dinastía y nuestra Minivistía Minival y esas cosas y muchas más Que bonito me ha quedado Bueno estamos en otoño si en otoño No se porque me digo con que en invierno Cuando no había nada nevado, las setas las setas crecen en otoño Por dios santo De hecho ahora estamos en otoño son época de setas a menos aquí en mi país Bien dicho todo esto y aclarado Madre mía la que me dio en el invierno Teníamos que entregar a Alwyn Su herramienta favorita Así que ahí le tenemos, toma, una azada Para ti, hola, hola, volví con tu azada Gracias, ¿tenía suficientes monedas? Sí, Falleborn incluso lo vendió Más barato, y le doy 30 monedas Venga, de momento no se está cayendo bien Así que vamos a ser correctos y le vamos a Devolver su dinero, ya que de momento no sobra Pa' ti pa' siempre Oh, eso es muy amable por tu parte, quédate con el resto Mira y no lo devuelve, que gran, ves que El tío este es un crack, quédate con el resto Me has ayudado más de la ocasión, te lo mereces Amigo, perfecto, ahora sí que me caes Bien, dice ¿Y hablaste un poco con Falleborn? ¿Qué de nuevo con él? Hablamos un poco, mencionó que el cazador Conoce y está buscando comprado espada sus arcos ¿De verdad? ¿Qué? ¿Estás interesado? No lo sé, nunca he Parado con un arco, supongo que no sería Bueno en eso, si lo has probado tío Tienes un enfoque de vida completamente diferente al mío Continuar Pero puede que tengas razón Tengo que pensar sobre todo eso Bien, entonces dejaré solo con tus pensamientos Hasta la próxima y nos vamos Misión fallida, como siempre Aquí, este es el juego en el que nunca vas a completar una misión Jamás, en la vida Todas van a ser fallidas, que lo sepas Hazte con ello Bien, ¿Qué tenemos por aquí? A ver, tenemos varias misiones En primer lugar, en administración tenemos dos puntos de dinastía Debemos a tener 24, pero cuestiones de la vida Teníamos a una mujercilla Vale, ahora sí Tenemos una mujercilla en la cual Bueno, pues a ver Rodolfina 50% Vamos a dar un poco de coqueteo, ¿no? Oye, ¿tienes un minuto? ¿Has visto a ese noble? El noble No, esta no es de nobles ¿Tienes un minuto? No A ver Rodolfina no es de nobles A mí se me olvidará, así que recordadlo vosotros No, tampoco se me olvidará de mucho Pero recordadmelo vosotros Vinififififera Edad Ventens Hola desconocido Vine aquí A esta tierra recientemente Y no conozco a nadie de aquí ¿Qué puedo hacer por ti? A ver, tienes un minutillo Buen tiempo, ¿no crees? Reputación más 10 Bien, bien Vamos a ver Otro intento Dice ¿Ha escuchado algún chisme últimamente? No sé si es chismosa Con lo cual lo vamos a poner Acabo de regresar a trabajar del campo Aprobación más 5 Bien, bien No es chismosa Todo va bien El afecto va a 65 O sea, la aprobación va a 65 Todo fluye Todo fluye Dice ¿Cómo has estado últimamente? Preguntar siempre por la otra persona Suele ser Bueno Aprobación más 10 Somos unos cracks Todo va bien Todo funciona Si Fuñegua Está con nosotros Está un take to me ¿Sabes? Vamos a decirle otra cosa Buen tiempo el de hoy O recientemente Me dediqué a la caza ¿Tienes algún consejo? No sé si es muy de cazar Aquí no la vamos a jugar Aprobación más 2 Bien Bien, bien, bien Lo siento No sé mucho sobre eso Pero, pero le caemos bien Con lo cual el afecto está bien Entonces como le caemos bien Pues ha dicho Bueno, no es un tema que me interese Pero, pero Hay a lo tuyo No tengo mucho tiempo Perfecto Vale, pues Oye Ha estado bastante bien la conversación Vale Teníamos más mujeres por ahí A ver, a ver Sé que con una Estábamos bastante bien Vale Vamos a ir viendo misiones también Vamos a hacer un poco de todo Siento como que me va un poco a trompir con eso No sé Será No sé No lo toque fluye Hoy no fluye Con esa chispa que le caracteriza al juego Vale Con ¿Quién tiene la misión? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué pasa muchacha? Dobromira Ah, mira Con Dobromira Es el que subimos el afecto a 69 Hola Dobromira Es la hija de ellos dos Así que dice Oye Oye Tienes un minuto A ver ¿Tienes un minuto? Claro ¿Qué? ¿Has escuchado algún chisme? No Acabo de regresar a trabajar del campo Aprobación más 5 Bien, bien, bien Bien Oye Tienes un minuto Vamos a 74% de afecto Eso está muy bien Eso está muy bien ¿Ni has escuchado algún chisme? Es que lo de los chismes Es complicado Y lo del noble Tampoco está muy allá ¿Vamos a tirar por lo del noble? No Pues esta era más chismosa ¿Qué se le va a hacer? Vale Pues ahí lo hemos dejado ¿Con cuánto lo hemos dejado al final? Con un 72 Bueno, no está mal No está mal Vale Aquí tenemos a Dale Port Y luego tenemos a... Bueno, pues a Subrimir Vamos a ver Dice Hola a todos Enseñame esas mercancías No Se supone que tenemos una misión con él Pero bueno Ahí lo vamos a dejar Carne y huevo Total, tengo algo para vender así En plan En plan que no No saques ese cuchillo Hombre, no seas así Me voy a hacer hasta la vuelta Como diciendo Que no quiero saber nada Que pasa con un cuchillo Aquí el hombre este Venga, perfecto Ahí, guarda cosas Guarda cosas de guardar Vale Salen todos para afuera Vale Misiones que tenga activas Para Alwin Espera la próxima temporada Espera nuevos eventos Vale Tenemos semillas Semillas, semillas Agricultura Y la reputación Vale Pues vamos a seguir Con nuestra reputación A ver Con Grimilda Grimilda Oye, tienes un minuto Aprobación 50 14 añitos Estás muy joven No tiene un minuto Vale Sin problema Grimilda No pasa nada A ver Mozas casaderas ¿Dónde están estas mozas Casaderas de hoy en día? Este es un chavalillo Por aquí ¿A quién tenemos? A Mildreda ¿Mildreda contigo hemos hablado? Aprobación 48 Oye, dinos un minuto Oye, dinos un minuto Venga, vamos a ver si levantamos esta relación Mildreda Escúchame Mírame Soy un buen hombre Soy tuyo Bueno, todavía no Todavía no Con calma Pero puedo ser tuyo Todo depende de cómo vaya nuestra relación Escucha Mírame a los ojos Mírame a los ojos Aquí Aquí Y dime algo Ah, no, espera Que te voy a decir yo a ti Buen tiempo el que tenemos hoy ¿No crees? Mirada Siempre mirada Contacto visual Esto siempre funciona Bien, 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 bien Subimos Remontamos Remontamos Dice Oye, tienes un minuto ¿Cómo has estado últimamente? Bien Bien, bien, bien Se ha levantado con buen pie La muchacha está receptiva Y nosotros le hemos mirado claramente a los ojos Oye, tienes un minuto ¿Has visto ese? No Un día duro de trabajo Mildreda no es de currar Es más bien pijilla Es de mirar nobles Tienes un minuto Ya no me deja, ¿no? Vaya, por Dios Bueno, pero hemos Hemos remontado la conversación Hemos remontado ahí En la cosilla Aquí quien tenemos A los hombres aquí charlando de lo suyo Vale Y aquí dentro Vamos a ver Tenemos A Zíbora Oye, tienes un minuto Buen tiempo el de hoy A cinco Nunca se sabe Luego todo esto viene bien Porque subimos El tema de puntuación De relaciones Y a su vez Para luego que se vengan A nuestro asentamiento A trabajar, ¿no? Un trabajo duro Perfecto Ahí lo tenemos Tienes un minuto Buen tiempo el de hoy Aprobación Tienes un minuto Me dedique a la caza Vamos a Aprobación cero Un minuto Ya nada Vale, perfecto Estaba bien Estaba bien Edwin A ver, ¿qué tenemos por aquí? A Edwin Tal A Pascualo Buena casa Venga, aquí que tenemos Tenemos buen condumio Tenemos buen condumio aquí Hombre Mira, mira, mira Aquí tenéis El cortejo Del ciudadano medieval medio En el cual se acerca A la bella dama O a la mujer De alta cuna De 53 años Le mira a los ojos Bueno, yo le corto el rollito Pero normalmente le mira a los ojos Fijamente Mientras que le dice Cosas bonitas Viene Este cibue Tú ya no me dejas hablar conmigo ¿No? Tienes un minuto Ya no Quiero decirte algo Bella dama A lo mejor es un poco pronto Ojo Ojo, cuidado ahí Quiero decirte algo Bella dama Y me acepta No quiero perder más tiempo Sin ti Caste conmigo La probabilidad de cero Porque el afecto es cero Así que no le damos a dar Dice Sabes Me gustas mucho En realidad no importa ¿Cómo has estado últimamente? Opción 2 Opción 2 Parece Para un buen acercamiento Lo que viene a ser Ya más de cuerpo a cuerpo Dice ¿Cómo has estado últimamente? Espero de que estés haciendo bien Bueno, que estés bien Si alguna vez necesitas algo Solo pregúntame Estaré encantado de ayudar Especialmente Porque eres tú Viene de fuera Hemos hecho miguilla Nos hemos llevado bien Le vamos a dar un 2 Al cual Vale, perfecto Afecto más 10 Nos da la reputación Ya tenemos 50 Con lo cual ya podemos Traernos a algún trabajador a casa Que eso está muy bien Quiero decirte algo Bella dama ¿Cómo has estado últimamente? Espero que estés bien ¿Podemos repetirle lo mismo? ¿Sabes? En mi camino aquí Vi un parche de hermosas flores Y al instante pensé en ti A ver, estamos en otoño Hojas caídas No nos pasemos ¿Vale? ¿Cómo has estado últimamente? Afecto más 10 Soy repetitivo Pero si funciona Funciona ¿Vale? Esto es así No hay que ser cansino Quiero decirte algo Bella dama Vale, ya ha cambiado Perfecto No quiero No, casarnos No todavía Mi señora Pareces muy en forma Pareces fuerte Como un jabalí Recientemente fui a cazar Y de hecho Me enfrenté a un oso Fue una pelea dura Pero al final lo logré ¿Vamos de fanfarrones? ¿O le decimos que parece fuerte Como un jabalí? ¿Sí? Ella dice que sí ¿Fuerte con un jabalí? ¿Aseguras? Bueno, mira Venga, nos la jugamos Fuerte con un jabalí Afecto más 2 Bien, bien Eso es lo que hará Trabajar el libre Gracias Supongo No está muy segura De que eso sea Algo bueno Pero nos da afecto Bien, bien, bien No quiero perder más tiempo Sin ti Cásate con... No, que eso no, hombre Recientemente fui a cazar Vale Sabes tener mucho dinero Como yo tengo Hace la vida mucho más fácil Nada Vamos a hacer lo de la caza Vamos a tirarnos el rollo Pero bueno, pues Fui a cazar un oso Y salí por los pelos Afecto más 2 Está bien Quiero decirte algo, bella dama Vamos por el 24% Ojo, cuidado ahí Que seguimos subiendo Poco a poco Pero seguimos subiendo Una noche romántica A la luz de la hoguera Rodeada de gente Y otras pretendientes Que están al lado ¿Por qué ellas dos Llevan el mismo vestido Y el mismo peinado? ¿Serán gemelas? Cuidado ahí Gemelas Bien ¿Alguien te dijo alguna vez Que tienes unos ojos hermosos? Afecto más 5 Va bien la cosa Y ha dicho Ya Párate ahí Párate ahí Déjalo Déjalo ahí Déjalo ahí ¿Tienes un minuto o no? Perfecto Bien 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 Hemos avanzado aquí A tope Con la cosa Nunca No está nada mal esto No está nada mal Vale Tenemos a Amelia Amelia Que tiene Amelia Con nosotros Bueno Tenemos por aquí Dice Es hora de un desafío De caza Tal vez todavía No me arroje En alguna más profundidad Pero los zorros jabalí Servirán a pesar Vale ¿Nos mandan de caza? Bueno Vamos de caza Construir pabellón de caza Cazar 3 zorros Y 3 boar Que me parece que serán Los osos ¿No? Me imagino ¿Boa? ¿Era oso? Sí Puede ser Vamos a por oso Vamos a por oso Esperamos Esperamos Y esto simplemente Es llevarle cosillas Que bueno Nos dan Nos dan cosas Que bueno En fin Vale Voy a irme A casa Tranquilamente A descansar Que creo que el día de hoy Nos lo hemos merecido En la mañana siguiente De hecho Voy a comer un poquito ¿Hay vallas? En plan para comer Si hay vallas para comer Se agradecería A los osos ¡Amanece un nuevo día! ¿Questfire? ¿What? Ahora sí Ahora sí que Ahora sí que Sí Pues ¿Questfire? ¿Cuál cosa? ¿What? A las secundarias Vale, vale O sea que las secundarias Al parecer Cuando cambias De temporada Te pone que son fail Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ok, ok O sea las de tal Aguantan Pero las secundarias Tienes que hacerlas En las mismas Vale, vale, vale Vale, vale Bueno y tenía un puntito Por aquí por subir Supervivencia Lo tengo a tope Este está a tope Supervivencia O atleta A ver estoy por subir Superviviente Que de pérdida de alimentos Llego un 20% más lenta Yo creo que va a ser Esta la mejor Actual Realmente Vale Bien Como hemos conseguido La reputación de dinastía 49 Pero si teníamos dos Nos han dado Vamos a ver Los impuestos son 150 O sea que eso ya de por sí Tenemos que tener 150 de oro Sin problemas La reputación de dinastía Son 49 Pero bueno Nos han dado antes Más reputación Con lo cual ya podemos Construir cuatro edificios Nada más Con lo cual eso está muy bien Lo que yo no entiendo Es el por qué Pero bueno Da igual En fin Tenemos para la pala Tenemos la valla Esto no ha cambiado Esto tenemos todo comprado Fogata de madera Vale, ahora tenemos Tenemos el granero Para hacer la harina Y aquí el workshop Y la máquina de coser Para poder hacer el hilo Bien Ok, pues vamos a empezar Con las construcciones Cuando cambia de temporada Me he fijado que te rellenan Tanto la vida Como el agua Con lo cual está bastante bien Se ve bastante nevadito La cosa Qué guapo, ¿no? El invierno, ¿no? The winter is coming Madre mía, niño Vale ¿Qué puedo plantar yo en invierno? Si es que se puede plantar algo En invierno Zanahorias ¿Se puede plantar zanahorias en invierno? Pues espérate Que trincamos todas las semillas Vamos a ver Zanahorias No, necesito semillas de zanahorias Eh... Se puede recolectar Se pueden plantar en primavera Y recolectar en otoño O plantar en invierno Y recolectar en verano Vale, pues Todas para mí Vamos a hacer una plantación aquí A tope Voy a plantar Todo esto De semillas de zanahorias Y vamos a empezar a construir Las... Lo que viene a ser los nuevos edificios Bien, amigos Pues el caso es que ya tengo Todo cultivo Bueno, todo cultivado La parte de abono que tenía Que eran 15 parcelillas Ya lo hemos puesto Ya hemos puesto zanahorias Con lo cual vamos a tener bastante Acabo de cazar un conejillo No de la trampa Sino que andaba por ahí Que ahora se les ve perfectamente O sea que a los animales Se les verán muy bien Y bueno Vamos a empezar a construir Esos edificios que teníamos pendientes Como por ejemplo En cuanto a... Vale, esto está rodeado bastante bien de árboles Así que por qué no Aquí mismo Tal cual Como la vida misma Vale, vamos a ponernos el martillito Vale Y ya tengo aquí la leñera Bien ¿Qué más tengo para colocar? En recursos teníamos la leñera En almacenamiento Tenemos almacenamiento de alimentos Vale 8 troncos Necesitaríamos Porque ya teníamos el de recursos Vale O sea que este almacen Si que lo pondríamos cerca de casa Y a su vez Voy a poner también El pabellón de caza Que son tronco de madera 6 Ok Y luego para construir Tengo el workshop Que ya está construido Y la vale Puedo poner 4 Tengo una casa Para que venga alguien a ayudarme Necesitaría a lo mejor Construir otra casa más Y dejar para un poco más adelante El tema a lo mejor De la máquina de coser O la caza O cual Porque ni no puedo comprar Granero Bueno Voy a ver lo que hago Y os enseño el resultado Bueno pues finalmente Se ha quedado así la cosa He puesto varios edificios Este es de caza He decidido poner Una casa más Para poder traer más trabajadores De esa manera estaría yo Y otros 3 más Vale Entonces de esa manera Puedo poner a alguien a cultivar Alguien a recoger troncos Y a alguien a cazar Y luego en un futuro Cuando pueda pues traeré Alguien más Que se dedique a guardar todo En el almacén Y construiremos el almacén De lo que viene a ser De comida De hecho esto Queda todo así Me falta construirlo evidentemente Voy a ver si me da tiempo Con un poco de suerte Por cierto Poars son jabalís He cazado dos Porque mientras construía esto Me han venido a atacar Así que ya tenemos dos de hecho Y se me había ocurrido La brillante idea De básicamente Pues Hacerme un estofado ¿No? Ya tengo carne Tengo semillas Que no sé si las tengo Zanahorias Que creo que no las tengo En el inventario No Vamos a ver Vamos a ir Aquí Nos vamos a venir aquí Vamos a coger las zanahorias Y vamos a hacernos Con la carne Y las zanahorias Pues un pequeño estofadillo ¿No? El cuero lo puedo dejar Los palos también La piedra me la quedo Eso Quieto ahí Y la carne Pues mira Tengo 5 o 50% Con lo cual Perfecto Las zanahorias Me las llevo todas Y las dejo En mi habitación Para el hecho De poder ya cocinarlas aquí Ahí estamos Vale ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer estofados 3 zanahorias Y uno de carne Bueno pues A cocinar Bueno pues al final Hemos conseguido 3 estofados Fresquísimos Me he quedado sin zanahorias Me he quedado sin zanahorias Una cosa increíble O sea que Teníamos 39 zanahorias Con 6 Con 6 parcelitas de cultivo Nos dieron 39 zanahorias Y con la carne Hemos conseguido 13 estofados Con lo cual Ojito eh Hay que plantar mucho Para conseguir Mucho evidentemente Y poder mantener A la población Voy a darme un baño aquí Para inaugurar En invierno fresquito Así me gusta Darme un baño En pleno invierno Y damos las manos Como está los pirús Y bueno Tenemos el pabellón de caza Que quiero hacerlo De lo primero Para completar la misión Me voy a liar con el Y luego tengo que cazar Pues un jabalí más Y tres zorros Pues sale Al lío con ello Bueno amigos Pues recién levantados El segundo día Ha quedado la cosa Tal que así Tenemos ya Lo que viene a ser La leñera hecha Tenemos el set de caza Hecho Y luego tenemos Como a medias Lo que viene a ser El granero Y lo que viene a ser La casa La leñera la hecha Allí al fondo ¿Vale? Está todo hecho Completado Era muy sencillito Y bueno Tenemos que ir a cazar Rápidamente Un par de Vamos a pillar un par de piedras Por si necesito hacer Alguna herramienta Vale Tengo que cazar Un jabalí más Y tengo que ir a cazar Tres zorros Vale Tengo muy poco tiempo Para poder hacerlo De tiempo real En la vida Porque De hecho Tiene que haber acabado Ya de grabar Y estoy apurando aquí Como si no fuese un mañana Voy a comer un Un potaje de estos Y la sopa Ahí Perfecto Y el otro aguanta un poquito más Así que vamos rápidamente En busca de Los animales O sea Voy a piñón Voy a piñón Vamos a por ello Vale Por aquí veo ciervos Vale Aquí hay ciervos Pero necesito Jabalís Hombre Lo mismo Un ciervo regalado Tampoco le vamos a decir Que no ¿No? Como controlo ya Esto ¿Eh? Vale Este es de regalo Y Pero hay que encontrar zorritos Hay que encontrar zorritos Y hay que encontrar Eh Un jabalí A por ello Vale Un zorro Un zorro Un zorro Madre mía Que tengo aquí liada Visto un zorro Visto un zorro Visto un zorro 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? No le da por un pelo, eh Vale, a ver, a ver, a ver A ver Que se me lia Que se me lia Que tengo aquí Todo el ganado Todo el ganado vendido Venga Que tengo Esto hay que hacerlo rápido Va Hay que hacerlo rápido Pero centra aquí un segundo A ver Les tienes corriendo por todos lados Perfecto Cálmate Cálmate Céntrate Respira hondo Salvado por un árbol Calma Espacio He fallado No se ha enterado He vuelto a fallar No lo puedo creer ¿Cuánto has te dado? Espera, espera, espera Ahora sí Ahora sí Ahí estamos Vale Se me han roto todas las ¿En serio? Bueno, tenemos uno Uno De tres Vale, faltan dos Su compañero creo que esté muy lejos Atentos Me levanto Centro Lanzo Sí señor Espera que le lanzo otro Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Increíble Increíble Vale, ya tenemos nuestro segundo zorro Con lo cual nos quedaría Uno de cada Que no estaría nada mal ya la historia ¿Eh? Un zorro más Van por parejas Y un jabalín Bueno, pues sea A buscar Oh, jabalín Así me gusta Madre mía Uno en el trasero Para que me mire Y el otro de cara Listo Vale, nos quedaría solo un zorro más Y listo Qué buena es esto la caza Me encanta Es una cosa espectacular Vale, vale Visto, 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 visto Vale, con calma Con calma Vale, mucha calma, eh Mucha calma Ponemos de pie Lanzamos No le he dado No le he dado Vaya hombre La primer intento fallido La primer intento fallido O sea, lo he escuchado Oh, mírale Está ahí escondido A la carrera del zorro A la carrera del zorro Vamos 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 Ahí le tenemos Ojo Espera, espera Quieto Ahí estamos Listo Perfecto Madre mía Me he metido a concentrar Me he metido hasta en la pantalla y todo Vale, pues sin extremis Porque ya sí que sí Tengo que dejar de grabar Madre mía Qué locura Se me ha hecho tardísimo Bueno, pues el caso Es que ya tenemos La misión completada Que es lo bueno Vamos a disfrutar Un poquito el paisaje Nevoso Que tenemos por aquí Yo hoy lo voy a dejar por aquí Y hemos tenido Una buena zona De ligoteo Una buena zona Una buena charla Ahí de ligoteo O sea, unas lecciones Ahí apropiadísimas Del ligoteo Ya sabéis Ojos Ojos Cerca ahí Y las muchachas medievales Serán vuestras Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con el próximo match Adiós Chao